Con una serie de actividades entre los Museos Rodin y otros más de Europa y México, el Museo Somaya celebrará el centésimo aniversario luctuoso del escultor francés contemporáneo del impresionismo, Auguste Rodin, en noviembre próximo. Estamos trabajando los proyectos en torno al centenario de Rodin. Rodin cumple 100 años de haber partido en noviembre y tenemos muchas actividades con el Museo Rodin, con museos en Europa y desde México la colección de Rodin más importante está acá en el Sumaya. El director del museo destacó que las actividades estarán presentes a lo largo del año. Con información de Manuel Bello e imágenes de Óscar González, Notimex.